Cuevete suavemente que te quiero ver Ahora échate pa' acá pa' poderte oler Muévete suavemente que te quiero ver Ahora échate pa' acá pa' poderte oler Y gozar este fuego de verano Y bailar hasta sacarnos lo malo Y gozar este fuego de verano Y bailar hasta robarme tus labios Oye morenita linda que cura mis penas No te vayas esta noche y saca tu candela Quédate, no te vayas todavía Quédate hasta que se alce el día Y gozar este fuego de verano Y bailar hasta robarme tus labios Oye morenita linda que cura mis penas No te vayas esta noche y saca tu candela Oye morenita linda que cura mis penas No te vayas esta noche y saca tu candela Quédate, quédate, no te vayas todavía Quédate hasta que se alce el día Quédate, 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 quédate Y gozar este fuego de verano Y bailar hasta robarme tus labios Y bailando contigo sueño, amor Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate 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 con sabor, es el fuego de verano, puro y caliente como un tambor, es el fuego de verano, le, 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 y canto yo, es el fuego de verano, es el fuego de verano. Música Este fuego de verano